hola buen día para todos y todas y este reto este proceso está maravilloso he recibido mágicamente muchas bendiciones a Tony y hoy estamos ya en nuestro día número 18 y en este día llegó el momento de activar un poco más de elevar un poco más la energía vibracional de nuestro entorno y de nuestro ser interno para eso es necesario evacuar todos los que todos los pendientes que tengamos represados por eso es necesario que hagamos una lista de todo lo que tenemos pendiente ir a la peluquería devolver un libro reclamar un libro hacer un pago llamar a una persona hacer una visita cuáles son los pendientes que cuando nos acordamos decimos hay verdad que tengo que hacer esto escribir un libro hacer una tarea cuáles son esos pendientes vamos a hacer la lista sí y con teniendo en cuenta la lista de esos pendientes vamos a empezar a cumplir de a tres pendientes por día hasta terminar pero en el día de hoy específicamente vamos a leer esa lista de pendientes y al final de que escribimos ir a la peluquería por ejemplo ponemos gracias ya fue solucionado y vamos a ponerlo así vamos a leerlo y vamos a dedicar un minuto a cada a cada párrafo a cada pendiente dando gracias porque ya tuviste la fuerza para sacarlo adelante y evacuar esa energía para expandir y elevar tu energía vibracional cuando ya tengas solucionados todos tus pendientes entonces vas a decir gracias ya he culminado todos mis pendientes y vuelve si haces otro recuento para ver si hay nuevos pendientes deseo que puedas sacar adelante y liberar todos tus pendientes un abrazo y feliz día para todos y todas chao